Música Voy a ver que voy a ir a comprar para hacer la comida Música Música Buenos días, ¿qué vende? Mire le llevo pepino, tomate, cebolla y le llevo mora para que haga la sopa Si quiere vamos a ir a la casa a su mamá, me ahorro de ir hasta allá abajo Vaya, vamos Música Mira que ya llevo rato vendiendo Ya poco, me falta que termine Está fuerte el suave, ¿verdad? Si Música 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 Que bonita es su casa usted Tiene bastante palitos Música 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 Buenos días, pase adelante. Gracias. Ponga su venta por aquí. Gracias. Vaya a mí. Está bonita la mora. A dólar. A dólar lo llevo. Y este, el pepino no va a querer o tomate para que haya un dólar. Así que de esto le voy a dar... A 8 le voy a dar por el dólar. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Quedando, terminando, casi. Vaya. Vaya. Bueno, usted. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. ¿Qué es lo que se escucha ahí adentro? ¿Qué es lo que están haciendo? Mi familia está rezando el Santo Rosario. Disculpe. Lo voy a sacar de su ignorancia. Para que haya luz en esta casa. No ha escuchado o leído San Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los fariseos. Tú eres entre todas las mujeres. Disculpe, pero el Santo Rosario no son vanas repeticiones. Entonces, ¿por qué ustedes repiten lo mismo y lo mismo? Incluso dicen, Dios te salve María. ¿Acaso María está condenada y por eso le piden a Dios que la salve? Su ignorancia es atrevida. Su ignorancia es atrevida. Entonces, demuéstreme que el Santo Rosario está en la Biblia. Sí, se lo voy a demostrar. Carga su Biblia. Sí, ando mi Biblia. Hija, tráiganme la Biblia. Gracias. Bien, vamos a empezar con San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. ¿Listo? ¿Lo leo? Sí, ¿me lo puede leer? Por favor. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí le he demostrado que lo que repetimos no son vanas repeticiones. Jesucristo nos enseñó que cada vez que oremos, siempre repetir el Padre nuestro. Ahora sigamos con Dios te salve María. Ustedes los católicos sí repiten lo mismo. Dicen, Dios te salve María. ¿Acaso María está condenada y le piden a Dios que la salve? Como le dije al principio, su ignorancia es atrevida. ¿Sabe por qué repetimos Dios te salve María? Salve era un saludo que se le decía al rey o a la reina en aquellos tiempos. Era un saludo de respeto. Entonces Jesús manda al ángel y le dijo estas palabras. Busquemos San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 28. Ya lo tengo. Lo leo. Llámelo por favor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Se da cuenta de su ignorancia. Por eso no ande repitiendo lo que los demás dicen sin pruebas. Por eso Dios manda al ángel. Por eso nosotros decimos Dios te salve. Por decir Dios te saluda. Y cuando decimos bendito el fruto de tu vientre, vamos a leer en San Lucas capítulo 1 versículo 40 en adelante. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Luego seguimos con Santa María. ¿Por qué decimos que es santa? Porque lo dice San Lucas en el capítulo 1 versículo 28 y lo vamos a leer. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y si el Señor está con ella y el Espíritu Santo la llena de gracia, ¿cómo no va a ser santa? Seguimos con Santa Madre de Dios. ¿Dónde dice que María es Madre de Dios? Busquemos San Lucas capítulo 1 versículo 43. Lo leo. Léamelo por favor. ¿Por qué se me concede a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Seguimos con ruega por nosotros. ¿Por qué nosotros los católicos le decimos a la Virgen, ruega por nosotros? Porque teológicamente en San Juan capítulo 2 versículo 1 al 3 nos dice en la boda de Caná que María puede rogar. Porque no le había llegado la hora a Jesús y ella le dice, se acabó el vino y Jesús hace el milagro. ¿Quién le pidió? María. ¿Qué está diciendo San Juan? Que María puede rogar por nosotros. Si a Jesús no le hubiera importado lo que dijo María, Jesús no hubiera hecho el milagro. San Juan nos enseña que María sí puede rogar por nosotros y Jesús la escucha y hace el milagro. Seguimos con ruega por nosotros pecadores. En primera de Juan en el capítulo 1 versículo 8 en adelante dice que todos somos pecadores. Léamela por favor. Primera de Juan 1 versículo 8, ¿verdad? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vea que nosotros tenemos fundamentos bíblicos. Ahora que le comprobé que la Virgen María puede rogar por nosotros, le pedimos en la hora de la muerte. Es por dos razones. Porque cuando murió Jesús, ella estaba ahí. Y cuando murió José, ella estaba presente. Ahora bien, otro dato muy importante para que no quede duda que Jesús era católico y no evangélico. Le voy a demostrar que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras en San Mateo capítulo 26 versículo 44. Léamelo por favor. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Se da cuenta que Jesús era católico. Ahora vamos a ver cómo pasan los ángeles en el cielo si repiten las mismas palabras. Leamos Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hoy se da cuenta cómo fue de atrevida su ignorancia. Esto se lo he enseñado con mucho amor para que sea luz en su familia y les ayude a salir de la oscuridad. ¿Sabes, don Miguel? A mí nadie me lo había explicado así. Esto lo decía porque así me lo había enseñado el pastor. Pero ahora me doy cuenta que tengo que leer la Biblia. Se lo agradezco. Nos vemos otro día. Vaya muchacha, que lo vaya bien. Vaya con Dios. Gracias. 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 Gracias.